Aúan, aúan Tú rúndengkú Ién bengikanggú kluyúrán Dókú lé lúr pecah nganggú Kán lái nganggú áng kás mará Aúan, aúan Ngúmbe limú Limú neka tú tan semúú Aúan bengi tan sám lamúú Dókú lé lúr pecah nganggú Kán lái nganggú kán kás mará Aúan, aúan Áúan, aúan y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!